Hola a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez, gerente de marca de Ford Motor de Colombia. Hola a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez, gerente de marca de Ford Motor de Colombia. No deberíamos dejar pasar por alto la llegada de una nueva apuesta a Colombia, nuestro más importante lanzamiento en el 2020, la totalmente nueva Escape. ¡Suscríbete! 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 La nueva Escape evoluciona desde cada ángulo. A nivel lateral nos encontramos con una apuesta más aerodinámica y estilizada que es complementada por unos rines de lujo en aluminio maquinado y tono de 19 pulgadas. A nivel posterior también veremos un prominente alerón trasero, nuevos stops que también cuentan con tecnología LED y que vienen enmarcados por una gran compuerta trasera con el emblema Escape ubicado transversalmente. No podemos cerrar el apartado de diseño exterior sin hablar de dimensiones. En general, la nueva Escape es más grande y viene a convertirse en una de las camionetas compactas de mejor tamaño en el mercado. Es 6 centímetros más larga y casi 5 centímetros más ancha que su antecesora, anotando de entrada que esta última ya tenía proporciones muy generosas. Del mismo modo, la distancia entre ejes se crece en más de 2 centímetros, lo que va a redundar en un mejor espacio interior. Y ya que menciono el interior, en el siguiente video veremos que la evolución ha sido radical, no solo a nivel exterior, sino también en lo que respecta al habitáculo. ¡Gracias! 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 Acabamos de ver un interior con todo el refinamiento y funcionalidad del caso. Cuando tengan la oportunidad de subirse a la nueva Escape se encontrarán con acabados premium que incluyen apliques en aluminio cepillado, molduras tipo madera y materiales blandos. Los asientos, que a propósito cuentan con función de memoria, vienen tapizados en cuero color carbón y cuentan con califacción al igual que el volante. La pantalla central pasa a una posición flotante, la palanca de cambios convencional ha sido reemplazada por un sofisticado selector de cambios giratorio y el tablero de instrumentos es completamente digital, a color y lo mejor de todo, tiene un tamaño de 12.3 pulgadas. Por otro lado, la nueva Escape cuenta con un habitáculo más amplio producto de ese agrandamiento del vehículo y de la incorporación de un techo panorámico aún más grande. Si revisamos algunas dimensiones, el Headroom, que es el espacio entre los asientos y el techo, aumenta al igual que el Legroom o la distancia entre los espaldares de las plazas de la primera y segunda fila, llevándonos a tener la camioneta compacta más espaciosa de su categoría. Además, cuenta ahora con uno de los compartimentos de carga más grandes. El baúl se crece en 12 litros para un total de 974, permitiéndonos acomodar cargas muy voluminosas. Pero aunque todo entra por los ojos, la nueva Escape no es solo una cara bonita. Pasemos a revisar en el siguiente video las características principales de esta nueva apuesta, que se convierte de lejos en la opción de mejor desempeño, más equipada y segura del segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva Escape es el primer y único vehículo de su segmento en incorporar una motorización completamente híbrida. Algunos se preguntarán, ¿y es que acaso hay híbridos que no son completamente híbridos? Para aclarar este punto, tengamos en cuenta que dentro de la categoría de vehículos híbridos encontramos dos grupos en términos generales. Un primer grupo está compuesto por vehículos semi-híbridos, también conocidos como híbridos ligeros. Estos son clasificados como híbridos porque efectivamente cuentan con un motor de combustión interna y un motor eléctrico. No obstante, el motor eléctrico no es capaz de mover el vehículo, cumple solo una función de soporte, ayudando al motor de combustión interna a optimizar su funcionamiento, mejorando ligeramente el consumo de combustible. Por otro lado, encontramos los vehículos completamente híbridos, como es el caso de la nueva Escape. Estos también cuentan con un motor de combustión interna y un motor eléctrico, pero a diferencia de los híbridos ligeros que mencioné inicialmente, el motor eléctrico sí es capaz de propulsar y mover el vehículo. De forma general, al arrancar y a velocidades moderadas, el motor eléctrico por sí solo será el encargado de mover el vehículo sin consumir una gota de combustible. Ahora, a velocidades altas, se activará el motor de combustión interna funcionando en conjunto con el motor eléctrico. La nueva Escape cuenta además con un sofisticado sistema que se encargará de elegir la combinación de motores óptima para lograr el mejor desempeño y el consumo de combustible más eficiente. Y ya que menciono los términos desempeño y eficiencia, es clave comentar lo siguiente. Cuando los dos motores de la nueva Escape, tanto el eléctrico como el de combustión interna, que a propósito es impulsado por gasolina y cuenta con una cilindrada de 2.5 litros, están funcionando de manera simultánea, logran desarrollar una potencia combinada de 200 caballos. Y para los interesados en conocer datos de aceleración, la nueva Escape llega de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 7.5 segundos, gracias al empuje o al torque inmediato que entrega el motor eléctrico. Ahora, en términos de eficiencia, contamos con métricas impresionantes. Esta nueva apuesta registra un consumo promedio de 85 kilómetros por galón, lo que nos lleva a recorrer hasta 1.200 kilómetros con solo un tanque de combustible. Para conocer aún más acerca de este tipo de motorizaciones híbridas, es necesario saber también que el motor eléctrico es alimentado por una batería de iones de litio, que para el caso de la nueva Escape se recarga de forma automática, gracias a un sofisticado sistema de frenado regenerativo. Pero, ¿en qué consiste este concepto? Básicamente, al momento de frenar o desacelerar, se genera energía cinética que por lo general se pierde, pero para el caso de la nueva Escape, el sistema de frenado regenerativo recupera más del 90% de la misma, pasando a convertirla posteriormente en energía eléctrica y almacenarla en la batería de iones de litio, recargándose automáticamente. Gracias a esto, la nueva Escape no requiere de una conexión a una toma de corriente para cargar su batería. Esta se recarga de forma automática, como lo comentaba. Y a propósito de la batería, también hay una clara diferenciación versus el promedio híbridos en el mercado. La batería de iones de litio es hasta un 50% más pequeña, sin mencionar que es más liviana. Para que tengan una referencia, tiene el tamaño de un maletín de oficina. Ahora, lo anterior no significa que su capacidad sea menor, por el contrario, es casi un 30% más capaz que las baterías de otros híbridos. Por otro lado, la temperatura de la misma se regula con líquido refrigerante, que no solo evita el traspaso de calor al habitáculo, sino que también alarga la longevidad de la misma, llegando a tener más de 15 años de vida útil, estando cubiertos por los primeros 8 años con una garantía de fábrica. Por último, ha sido ubicada estratégicamente debajo de los asientos traseros, pero por fuera del vehículo, evitando así invadir el espacio del habitáculo o del baúl, como sí sucede con otros híbridos. Continuando con otros elementos del tren motriz, la nueva Escape cuenta con una transmisión variable continua electrónica de última generación que va a mantener el motor en un rango bajo de revoluciones para mayor eficiencia, a menos que el conductor busque más potencia. Contamos también con tracción en las cuatro ruedas, capaz de enviar el 50% del torque al eje trasero, y si el terreno se pone más desafiante, puede enviar aún más torque a dicho eje. En cuanto al apartado de infoentretenimiento, vamos a encontrar el nuevo sistema de conectividad SYNC 3.4 de Ford, con pantalla táctil de 8 pulgadas, uno de los mejores en su clase. Contamos también con un sistema de sonido premium de la reputada marca Van Aulixen, compuesto por 10 parlantes y un subwoofer. Además, estamos incorporando una pantalla de visualización frontal, conocida como Head-Up Display. Y por otro lado, ya no necesitaremos de cables para cargar nuestro celular. Si este tiene la opción de carga inalámbrica, solo debemos colocarlo sobre el panel de carga de la nueva Escape. Y continuando con este apartado tecnológico, los dejo con otra de las innovaciones más importantes. ¡Suscríbete al canal! La nueva Escape no solamente es la única camioneta de su segmento capaz de estacionarse completamente sola, sino uno de los contados vehículos en todo el mercado colombiano con una tecnología de este nivel, de este calibre. Como vimos en el video, ella se encargará de la maniobra completa, controlando el volante, la transmisión, la aceleración y el frenado. El conductor solo deberá activar la función y la nueva Escape hará el resto. Viene además con tres opciones de maniobra, parqueo en perpendicular, parqueo en paralelo y de igual forma una maniobra completa de salida de una posición de estacionamiento en paralelo, como lo muestra la imagen. Ahora pasemos a un video que nos mostrará el nuevo paquete de asistencias al conductor presente en este vehículo. La Escape siempre ha sido un referente en seguridad y como muestra, recordemos que recientemente ganó el premio VIA en Colombia al mejor equipamiento en seguridad en su categoría. La nueva Escape no es la excepción, ya que incorpora mucho más que solo el equipamiento de seguridad obligatorio en Colombia. Por mencionar algunos elementos, encontramos el paquete Copilot 360, el cual equipa más de 25 asistencias al conductor, incluyendo un control de velocidad adaptativo, un asistente anticolisión con detector de peatones, un sistema de permanencia y centrado en el carril y una función de manejo evasivo. Además de lo anterior, también vamos a encontrar siete bolsas de aire, sensores de proximidad delanteros, traseros, laterales, cámara de reversa y muchísimo más. Por último, la nueva Escape acaba de ser prácticamente lanzada a nivel mundial y ya recibió importantes reconocimientos en seguridad. Estamos entonces ante el vehículo más seguro de su segmento en definitiva. Ya para finalizar, en materia de versiones, tendremos una alineación de lujo, la cual estará compuesta tanto por variantes completamente híbridas como por opciones con la más reciente generación de motores turbo 2 litros EcoBoost, capaces de desarrollar 250 caballos de potencia y acoplados a una transmisión automática de 8 velocidades. Para ambos tipos de motorización, contaremos con versiones de entrada SD 4x2, con un nivel de equipamiento ciertamente diferencial y versiones tope de línea Titanium 4x4, cubriendo una banda de precio desde los 100 millones aproximadamente hasta los 148 millones de pesos. Tendremos entonces la mejor oferta del segmento, con la camioneta más potente, la más segura y sin duda la mejor equipada. Pero por lo pronto damos inicio a la comercialización de la nueva Escape de la mano de una sola versión, la tope de línea Titanium 4x4 con motorización completamente híbrida y estará disponible de forma generalizada en todos los concesionarios Ford del país a partir de la próxima semana. Vale la pena mencionar que desde ya pueden encontrar en nuestra página web for.com.co todos los detalles de esta nueva apuesta. Ahora, de cara a las demás versiones, estarán llegando al país hacia mitad de año. Ya para cerrar, quiero agradecerles a todos por su tiempo. Gracias a la tecnología, hoy podemos seguir conectados, trabajando día a día para enfrentar entre todos esta situación. Los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales en donde iremos publicando más novedades. Y para despedirme, los dejo con este video primicia que nos envían desde Cartagena con imágenes de las primeras unidades de la totalmente nueva Escape listas para ser despachadas a nuestros concesionarios Ford. ¡Contin ¡Suscríbete al canal!